El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y por... Bienvenidos a paso a paso, que bueno reencontrarnos de nuevo después de un fin de semana de descanso para muchos, de trabajo para otros. Pero estamos aquí, una vez más en paso a paso, dando inicio a nada más y nada menos que al mes de mayo, mes de las madres. O sea que este mes también va a ser muy chévere para todas. Moni, ¿qué más? Bien, bien, bien. Bien, un fin de semana muy agitado. Ay, pero no se imaginan tan bueno porque fue tan agitado. Y lo que vamos a sacarle... Lo que le vamos a sacar a este fin de semana, Moni, de aquí en adelante. Bueno, el viernes cumpleaños Jacobo, si empezó todo. Sí. El lunes, o sea ayer, cumpleaños yo. Sí, bravo, felicitaciones, Moni. Muchas gracias. Epa. Y en el intermedio, pues estuve haciendo la certificación en disciplina positiva. ¡Bien! Ahí es donde le vamos a dar la leche. Hoy yo soy la experta en paso a paso. ¡Leo! ¡Qué maravilla, qué maravilla, Moni! Y felicitaciones porque no falta ahí no la certificación. Ya la experiencia, ya el estudio, ya todo lo tiene. Ahí la firmita y quedamos listos ya con otra experta certificada. Y sabe que me sorprendí mucho en el curso. Éramos 30 personas. Muchas de ellas llegaron porque lo vieron en paso a paso, lo cual me alegró mucho. Gente de Cúcuta. Había una mamá de Cúcuta que yo los vi en paso a paso y tomé la decisión de venir a hacer la certificación. Pero le pasaba mucho a la gente. ¡Ay, cómo así! Es que vos ya no estás certificada. Y yo sí, como un honoris causa, como empíricamente, pero pues ahora vengo a tener el título, el diploma oficial. Ya está en mis manos. Ahora toca ponerlo en práctica, ¿no? Para que ese mensaje de la disciplina positiva, firmeza, con afecto, se replique más y más y más. Así es. Aquí estamos, de la mano de Tejiendo Hogares, con toda su compañía, para abordar hoy un tema muy controversial, pero supremamente interesante y de que esperamos salir de muchas inquietudes, tener nuevos elementos, aprender muchas cosas. Cuando tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, un niño enfermo, con determinada dificultad, porque pueden ser muchas, pues siempre queremos verlos contentos, sanos, felices. Y como padres lo que deseamos es encontrar la mejor solución, la más rápida, pero sobre todo la mejor para ellos. Y muchas veces nos preguntamos qué puede ser. Y hoy el tema es el cannabis medicinal, porque resulta que el cannabis medicinal, sí, cannabis o marihuana, como muchos la conocemos, puede ser la solución a problemas muy críticos de salud en nuestros niños. Por supuesto, es un tema que genera mucha polémica, mucha controversia, digamos, por el uso habitual que tenemos en la cabeza de la marihuana. Pero hoy lo que queremos es un poco mostrar el otro lado. Esto, por supuesto, ha sido una pelea legal. También queremos conocer esto en qué va en nuestro país, qué tan legalizado ha sido el uso del cannabis de manera medicinal y cómo se ha empezado a distribuir médicamente, por llamarlo de alguna manera, para aquellos pacientes que han encontrado en el cannabis una alternativa o una solución, como veremos en nuestra vida real. Como siempre decimos y advertimos con estos temas, no queremos tomar partido, simplemente es la misma bolsa en la que echamos todos los temas, al que le sirva, meta la mano, sáquelo, úselo y al que no, déjelo ahí, que igual hay muchas otras herramientas de las que puede echar mano y también le van a servir. No a todos nos funciona lo mismo, no funcionan las herramientas de la misma manera para todas las familias y para todos los niños. Y por eso esto de la crianza y el acompañamiento de los hijos es un camino que transcurre entre el ensayo y el error. ¿Alternativas? Muchas. Aquí tratamos de ponerlas todas. Ustedes son finalmente quienes eligen, quienes toman una decisión, siempre guiados por un experto que conoce y profundiza en el tema. Hoy queremos abrirnos al mundo. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que nos vamos a enfrentar. Y si en algún día nos puede servir, bienvenido sea. Informarnos sobre todo, saber que está ahí y que es una posibilidad de muchas tantas. Muchas veces en la vida, como quizá con este tema nos pueda pasar a muchos que nos estén viendo, nos negamos a darle una oportunidad a las cosas. Si quiera, dése la oportunidad hoy de conocer el tema. Tal vez se vaya inquieto, tal vez le guste, tal vez definitivamente diga no, me quedo con lo tradicional y también es válido. Pero este video habla de eso, de que todo y todos merecemos una segunda oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Se vale mirar distinto y encontrar diferentes soluciones. Mejor dicho, hoy aquí hablamos del cannabis medicinal y que le estamos dando la oportunidad. Aquí está nuestra vida real. Invitamos hoy a nuestro set de Paso a Paso a Laura Hernández y a Otto Hernández. Querulín Hernández. Otto, ¿cómo estás? Bienvenido a Paso a Paso. Bien. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes un juguete? ¿Qué es? Es un cerdito de Angry Birds. Ah, perfecto. Muy bien. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, bien. Gracias. Laura y Otto, qué rico tenerlos acá. Muchas gracias. Sobre todo con esas caras tan sonrientes. Creo que en otra oportunidad de la vida, Otto no habría podido estar aquí. Correcto. Así que empecemos de una vez por el principio y cómo comienza la historia de ustedes con el cannabis medicinal. Bueno, pues a Otis la epilepsia en el año 2014, cuando tenía cuatro años, es una epilepsia de difícil control, una epilepsia refractaria y pues sufrimos mucho. ¿Qué es? Para los que no tienen idea de qué es una epilepsia o qué le da ojo. Es un problema neurológico. Es un problema neurológico en donde las personas convulsionan porque no hay como un orden neuronal. Entonces las neuronas se encuentran, hay choques eléctricos, pues falla el sistema eléctrico del cerebro. Otis tuvo eso en el 2014 y bueno, pues comenzamos como todos los padres a buscar. Fuimos a muchos médicos, muchos medicamentos, medicamentos muy fuertes y muy terribles, que solo al 70% de los pacientes epilépticos le funciona. Al otro 30% no les funcionan ni esos ni nada. Entonces a esa epilepsia a las que no les funcionan los medicamentos se llaman epilepsias refractarias. Otis tiene esa epilepsia refractaria. Hay varios tipos de epilepsia, él tiene pues una de las tantas refractarias y no pudimos realmente controlárselo con nada. Entonces a partir de eso comenzamos a buscar, buscar, buscar y encontramos la historia de una niña en Estados Unidos que se llama Charlotte. Y pues me comuniqué con su mamá porque la niña después de probar todo y pasar por el mismo camino que todos pasamos, la niña dejó de convulsionar. Estamos hablando de cuántas convulsiones al día. Ella creo que tenía 300 convulsiones semanales. ¿Y en el caso de Otto? En el caso de Otto, pues en esas épocas él tenía como 50 crisis epilépticas al día. ¡Ay, Dios mío! Pero ese no fue el peor momento que él tuvo, él llegó a tener muchas más porque él entró en una encefalopatía pues un tiempo después. Y bueno, me comuniqué con esta mamá que usaba el cannabis porque después de todo lo que probaron, comenzaron con cannabis y les fue súper bien. La niña dejó de convulsionar y pues fue maravilloso y nosotros estábamos en la misma búsqueda. Pues teníamos un niño totalmente normal, con desarrollo totalmente normal hasta los cuatro años que le da la epilepsia. Y pues uno como padre busca todas las opciones. Buscamos esa opción y nos sirvió mucho. Antes de enfrentarse a la condición de Otto, quiero saber cuál era la postura de ustedes frente a la marihuana, frente al cannabis medicinal. Pues es que en realidad no existía el concepto cannabis medicinal. Todos sabemos que la marihuana y que muchas hierbas son medicinales de alguna forma, pero no sabíamos el potencial terapéutico que tenía el cannabis en la epilepsia, por ejemplo. Y cuando haces el contacto, ¿con qué pensamiento llegaste? Un poco decir, esto es lo último que me queda, voy a terminar dándole marihuana a mi hijo. ¿Cómo se enfrentaron a tomar la decisión? Mira que para nosotros fue muy bonito porque no fue con ese tabú de que, ay no, le voy a dar marihuana a mi hijo, sino que fue bueno. Hemos probado todo lo que los médicos nos han dicho, hemos probado medicamentos que son terribles porque todos traen efectos secundarios tremendos. Y no lo hemos logrado. Está esta opción de esta niña que está súper bien con cannabis. Y su mamá, con la que me contacté, me dice que no es nada grave, que es mucho más fácil que otros medicamentos que ya le damos, pues ¿por qué no? Entonces entramos como en eso con mucho corazón y con mucho entusiasmo, pues como mucha tranquilidad y felicidad, como para que ojalá eso sí le funcionara y sí le funcionó. O todo el primer día pasó de 50 a 10 crisis. El primer día, sí. De 50 a 10 crisis. Paremos ahí, esto apenas se pone interesante. Vamos a la línea. Vamos a la línea porque ahí está Patricia, mamá de David. Bienvenida Patricia, paso a paso, ¿cómo estás? Hola Leo, Moni, muy bien, muchas gracias, ¿cómo han pasado? Muy bien, muy bien, contentos de estar de nuevo aquí y de escucharte. ¿Qué edad tiene David? David tiene cuatro años. Muy bien, ¿y qué nos quieres consultar o compartir? No, yo quiero compartir que con la medicina natural me ha ido súper bien, porque yo he parado adicto al cierto cecita y eso, nunca tiene cuatro años y nunca he tomado medicamentos así químicos, todo ha sido natural. Me pareció muy interesante el tema, porque no sabía que el cannabis también se le podía dar a niños tan pequeños. Genial, gracias por tu llamada. Esto nos alienta un poco, digamos, como a enfrentar el tema. Y más adelante a contar que uno de los usos que mayormente se le está dando al cannabis es justamente en niños y por eso se ha tomado hoy este tema, el set de paso a paso. Pasamos de 50 a 10 convulsiones el primer día. Crisis, hay varios tipos de crisis. Crisis no quiere decir convulsión. Crisis también podría ser convulsión, pero también hay otros tipos de crisis, hay unas que se llaman mioclonías, que son como brinquitos, otras que se llaman atonías, que son desvanecimientos, entonces de un momento a otro el cerebro se desconecta y se cae y se golpea muy fuerte. Hay muchos tipos de crisis, el paso de 50 a 10 en el primer día. Bueno, y ustedes contactaron a la mamá de Charlotte en Estados Unidos y aquí cómo empezaron a abrirse el mercado o a enterarse del tema o sí, a quién le suministra médicamente una dosis justa para él, porque apenas el tema es bien desconocido. A propósito, lo que preguntas, yo quisiera hacer una aclaración que me parece válida para la gente, porque muchas veces cuando tú dices, le dimos marihuana, le dimos cannabis al niño, lo que la gente se imagina es que lo ponen a fumar o que es el humo que le da, alguien aspira, alguien no. No, ¿cómo se le suministra al niño este cannabis medicinal? Para que haya claridad en el público también. Sí, el cannabis se suministra en gotas, en el caso de Otto, hay distintas formas de suministrar el cannabis dependiendo de la enfermedad. En el caso de Otto es goticas y pues realmente es muy importante hacer la claridad que por ser un niño también es necesario que haya un acompañamiento médico, que no es que a los niños se les puede dar y se les da cualquier aceite, no. Es muy importante que en cualquier caso y sobre todo en los niños haya acompañamiento médico y que se haga de forma responsable. Y a eso me refiero yo con la pregunta de si un caso de Estados Unidos, luego lo aterrizo en Colombia, yo vivo en Colombia, ¿qué hago? Sí, bueno, todo así fue como muy perfecto y justo en la misma semana en el periódico salió una mamá igual que yo, con un niño epiléptico igual que el mío, que estaba probando hacer su propio aceite. Entonces comienzo a buscar la forma de conversar con ella y lo logré y ella ya me muestra como cuál, qué tipo de médicos hay que son abiertos al tema, qué tipo de médicos hay que son súper cerrados al tema, qué clase de productores hay, pero qué clase también de formas de acceso a uno mismo a hacer su propia medicina existen. Y bueno, ya con eso vemos las distintas opciones y ya buscamos pues la que más nos gusta, la que más nos convence. Es un riesgo igual en esas épocas, hace dos, tres años ya, buscar una persona que supiera hacer esto porque hay muchas personas pues que engañan a la gente. Entonces corrimos el riesgo ahí, intentamos con dos productores en esas épocas porque no, pues a mí no me parecía bien hacer yo el aceite de algo que no sé hacer. Pero hay muchas mamás que lo han hecho y las admiro mucho porque realmente es una decisión muy buena también. ¿Cómo fue el proceso entre la medicina tradicional que venía tomando Otto? Porque supongo que no fue como que leíste el caso de Charlotte y no tomas más esto. Pues mientras investigabas, contactabas, incluso al empezar a tomar las goticas de cannabis, ¿cómo se dio todo ese empalme? Bueno, pues hace tres años en Colombia no había información completa sobre el cannabis, entonces en realidad hicimos lo mismo que hacen los médicos neurólogos con la epilepsia y es que intentamos, probamos. Porque en realidad la epilepsia es una enfermedad tan desconocida hasta para los mismos médicos que es una prueba. Entonces estábamos como intentando buscar, buscar y pues logramos ahí leer algunas investigaciones que había sobre cannabis con otros medicamentos y ahí fuimos como regulando poquito a poco, pero no le quitamos los otros medicamentos, hubiera sido muy irresponsable hacerlo. ¿Te ha juzgado la sociedad por usarla con Otto? Sí, sí. ¿Permanentemente? Sí, permanentemente no. He encontrado también gente muy linda, muy abierta y muy comprensiva. Uno de padre hace lo que sea por sus hijos. Entonces he encontrado gente muy linda, pero también me han juzgado especialmente médicos, neurólogos. A mí nunca me ha dado pena este tema porque es el tema que me ha ayudado a salvar a mi hijo, mi hijo recuperó su niñez. Entonces no me da miedo hablarlo con ningún médico, pero sí he sido juzgado y conozco muchos padres que han sido amenazados, incluso por los mismos médicos, de quitarle sus hijos con el bienestar. O sea, cosas escrupulosas, feos, sí. Laura, ¿y qué más ha cambiado en este proceso? ¿Hábitos, la dieta alimenticia? ¿Cómo han complementado? Bueno, nosotros entonces estamos con cannabis, con medicamentos y también con una dieta especial para problemas neurológicos. Se llama la dieta cetogénica. Es una dieta muy chévere que está a base de grasas y muy bajos carbohidratos. Es una dieta que tiene que tener también acompañamiento médico. Y bueno, cuando suena a grasas la gente se asusta un poco, pero realmente la idea es hacer grasas buenas para que el cerebro, en vez de usar azúcar como energía, use grasa y comience a tener un funcionamiento óptimo. Otoy está en un colegio, en una educación, un sistema educativo normal, tiene problemas. Sí, Otis alcanzó a tener muchas consecuencias. Él dejó de caminar por un tiempo, dejó de hablar, lloraba mucho y pues vivía muy mal. Pero con cannabis y dieta hemos logrado, y bajar medicamentos de los químicos tradicionales, él logró recuperar su vida, recuperó con terapias, también recuperó su caminar, hablar, todo. Es un niño totalmente normal, con desarrollo totalmente normal, va al jardín, es feliz, es un niño muy feliz. Otro, ¿y las goticas saben rico, son amargas? Saben rico. Saben rico, te gustan. ¿Cuántas veces al día te las tomas? Tres. ¿Tres veces? ¿Cuántas gotas le dan en cada toma? Dos gotas. Ya, basta. Ocho horas. ¿Y no tiene ningún medicamento adicional? Sí, él tiene otros medicamentos, pero ya están en desmonte, entonces están en su más baja dosis. O sea, seguimos en el proceso como de empalme. Seguimos proceso de empalme, después de tres años todavía. Genial. Es algo lento. Me gusta, me gusta oír eso. Pero maravilloso. Muchísimas gracias. Joti, qué rico verte también. Gracias. ¿Tú te sientes bien? Gracias. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Eres un niño feliz? Sí. Qué rico. Ocho, me gusta mucho tu camiseta. ¿La cambiamos por esta? ¿No? Esta no está tan bonita. Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Qué historia tan bonita y sobre todo qué poder y qué convicción sobre el mensaje que hoy queremos transmitir aquí en Paso a Paso. ¿Nos vamos a ir al corte con la frase, Leo? Así es, Mónica, porque a propósito de este tema, ¿cómo le parece que el doctor Lester Grispoon es un psiquiatra que fue contratado en Estados Unidos por el gobierno para sustentar todo el tema de la prohibición del cannabis? y en sus estudios y en sus estudios, sus experiencias, nos dejó esta frase que traemos hoy a Paso a Paso. Nos dice, la marihuana en su forma natural es posiblemente la sustancia activa más segura desde el punto de vista terapéutico de todas las conocidas por la humanidad. Ahí está nuestra frase en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso El más grande Algo que no se puede dañar Porque eso es donde los pajaritos nacen Paso a Paso ¿Qué es una planta? Una planta, es que las plantas están soportadas en nuestra vida prácticamente, una pena mirada, las plantas de los pies y las palmas de las manos, ahí están, las plantas con las que todos convivimos diariamente. Seguimos hablando hoy de cannabis medicinal, la línea está abierta, 268-6033, tantas preguntas, Moni, nos vamos de una con nuestros expertos. Vamos a ver, vamos, los expertos en Paso a Paso. Hoy nos acompañan dos profesionales para tratar este tema, ellos son Paola Pineda, médica Paola, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y Víctor Villa, químico, un placer. Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenidos, gracias a ustedes. Debo decir que, orgullosamente, Paola es la madrina de Florencia. No sabía, Leo, se la presento oficialmente. No, regalo. Es la más regaladora, le trajo unas goticas de cannabis. Ah, Dios mío, qué bien. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias de nuevo por estar acá y empecemos orientando a la gente. ¿Qué es el cannabis? ¿Es lo mismo que la marihuana? ¿Qué lo diferencia? Bueno, pues el cannabis y la marihuana, pues tradicionalmente se han entrecruzado como una misma planta y de hecho lo son. Hay una conceptualización solamente popular de que la marihuana es la planta psicoactiva que la gente se fuma en los barrios, ¿cierto? Y la marihuana, por conceptualización tradicional, se entiende como una mezcla de la flor de la planta con las hojas, ¿cierto? El cannabis, nosotros lo conceptualizamos más como la flor que sirve para formular medicamentos. Esa es como la gran diferencia que podría haber entre ellos. Y supongo yo también que la manera de consumirla, ¿no? Pues la una necesita un proceso, la otra se hace así tal cual, la una se fuma, la otra es en gotas, untada, o cómo funcionan un poco esas diferencias. Bueno, pues de alguna forma usted con las dos puede, se las puede fumar, es una vía de administración básicamente, creo que en el mundo en su gran mayoría se consume fumada, ¿cierto? Claro está, lo importante de que cómo usted la use es que al final usted tenga un producto lo suficientemente bueno para poderse lo dar a los pacientes, que es lo más importante. Yo tengo una inquietud, ¿por qué cannabis medicinal? Y leía sobre el tema, y ahí creo, me corregirán si estoy equivocado, como dos componentes. Uno que es como el componente psicoactivo, que es como el THC creo que se llama, y el otro es el CBD. CBD, ¿a qué se debe que haya esta diferencia? Bueno, ahí nos quedaríamos en la parte fácil si habláramos solo de dos componentes, la planta de marihuana o de cannabis, ¿sí? Cannabis es el nombre científico, tiene más de mil componentes, uno hablaría que una planta de cannabis es una farmacia, ¿sí? Y uno de sus componentes se llaman los cannabinoides, dentro de los cannabinoides, que hasta la semana pasada habían identificado 103, están el CBD, que es cannabidiol, y THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y lo pongo entre comillas, porque el THC también tiene fines medicinales, en ciertas condiciones debemos dar THC. Esas dos sustancias son las que son más abundantes en la planta y las que más se han estudiado. Pero, hablando de una planta de mil sustancias, es un universo grandísimo que lo que nos falta es tiempo para investigar. Esas dos sustancias, cuando entran al organismo, son como si fueran una llave. ¿Qué hacen las llaves? Abrir puertas. Pero para que yo abra una puerta, tengo dos opciones, o la tumbo, o tengo una cerradura en la que encaja perfecto. En el año 1986 se descubrió que todos los seres humanos tenemos unas cerraduras donde se encajan perfectamente esas dos sustancias. Esas cerraduras en medicina se bautizaron receptores para cannabinoides. ¿Cuál pregunta se haría cualquiera? ¿Por qué el cuerpo de nosotros tiene un receptor o una cerradura para algo que está en una planta? Y la pregunta que se hacen los científicos es, ¿será que nos diseñaron para fumar marihuana? No, eso no es así. O sea, empezaron a buscar qué era lo que naturalmente se pegaba a esas cerraduras. Y se dieron cuenta que nosotros, los seres humanos, producimos unas sustancias que se llaman endocannabinoides. Es decir, nuestra propia marihuana o nuestro propio cannabinoide. Y eso todo forma un sistema endocannabinoide. Así como uno tiene un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio, un sistema geniturinario, tenemos un sistema endocannabinoide. Muy interesante el tema. Yo estoy aquí, vea. Está Laura, mamá de Samantha. Laura, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Quería felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Desde muy chiquitica que tengo a Samantha, me ha ido muy bien con la medicina alternativa. Bájale, bájale por favor. Quería preguntar, pues, que... Laura, bájale el volumen al televisor, porque te llega la señal y entonces demora. Laura, ¿desde qué edad más o menos se les puede dar o tienen que tener alguna enfermedad? Buenísima tu pregunta. Muchísimas gracias. A ver, como todo, la marihuana o el cannabis es una sustancia que debe tener unas indicaciones para administrarla. Yo no estoy hoy como démosle cannabis a todos los niños por prevenir. No, es una condición clínica que se tiene. En el caso que vimos hoy es una epilepsia, pero también puede ser una parálisis cerebral. Un autismo, un niño con hiperactividad y déficit de atención, ya en adultos, en Alzheimer, Parkinson, en cáncer, en pacientes de dolor crónico. Debe haber una indicación específica para dar un tratamiento. Así como debemos hacer un seguimiento, suspenderlo. No es que a todos le vamos a dar cannabis, no. Es unas indicaciones específicas. Y bajo esas indicaciones, ¿no importa en qué edad aparezca el trastorno, la enfermedad, el dolor crónico o desde qué edad para responder concretamente a la pregunta? Ok, para responderle a esta mamá es muy importante uno mirar en qué estoy con mi hijo hoy. Si yo busco cannabis es porque tengo un hijo que tiene una condición especial. Entonces, esa ha sido una discusión muy interesante porque hay algunos que dicen, no, ¿cómo le vamos a dar cannabis a un niño? Pero en estos casos, como el que vimos hoy, era cannabis versus 50 crisis al día. ¿Qué pasará con un niño que tenga 50, 100 crisis diarias y darle cannabis? Hoy estamos viendo que es demasiado seguro, como lo decías en la frase del profesor Greenspoon. Entonces, yo pensaría que el primer año uno como que lo duda, pero si es un niño que en su primer año de vida ya está teniendo crisis 100 veces al día, tengo que buscar todas las opciones que me ayuden, ¿sí? Porque es que si no 100 crisis al día, el deterioro neurológico va a ser imposible de manejar posteriormente. Una de las asociaciones que inevitablemente hacemos todos los seres humanos con la marihuana es la adicción. Crea el cannabis adicción y si se consume desde tan temprana edad, porque claro, es un poco paradójico. Hacemos un programa para concientizar a la gente sobre el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de drogas en los adolescentes. Y hoy hacemos uno que promueve bajo circunstancias especiales, bajo síndromes diagnosticados, enfermedades diagnosticadas. Otro que promueve el consumo en edades desde que lo necesita el niño. Entonces uno se hace esa pregunta, eso crea adicción, no crea adicción, el niño después va a poder vivir sin eso, ¿cómo funciona este proceso? A ver, el tema de la adicción, hay que recordar que las sustancias no son las adictivas, es el ser humano el que es adicto a X o Y sustancia. Y que las adicciones las tenemos entre las psicológicas y las físicas. Hoy en día, si uno cogiera el cannabis como tal, es menos adictivo, por ejemplo, que el alcohol, que la cafeína, que el chocolate. ¿Cuál es el otro tema que entra en las adicciones? La legalidad. El otro tema, por ejemplo, en adicciones son las benzodiazepinas, que son medicamentos que usamos todos los días. Genera más adicción una benzodiazepina, que es el ribotril, el orazepam, que los damos en muchas condiciones, que el cannabis. Como todo, hay que darlo con mucho cuidado. Ahora, ¿lo podemos quitar en algún momento? Sí, lo hemos quitado en algunos pacientes. Si ha generado esa abstinencia que le da un adicto, no la ha generado y están muy bien. Bueno, yo soy, aquí soy vida real. Yo tomé y hoy ni tomo ni falta que me hace. Ni falta. Ni muere de risa. No, la risa sí le quedó. La risa sí le quedó. Iba a preguntar a la propuesta de los nombres. Pero sí, fuera de charla, yo tomé durante algún tiempo y aquí estoy. A mí no me hace falta, ni me pasó nada, ni nada. Ya después les contaré el tema. Y se llama así, cannabis medicinal. No es cannabidolo o maracachafisina o porrus fuerte, no, nada de eso. No, es para acá. Pero yo quiero saber cómo funciona. Paola y Víctora, ¿qué es lo que hacen los niños? Es simplemente inhibe el dolor porque uno dirá, es desfinal. Ah, no, es que lo que hacen es trabarlos para que el niño no sienta nada, ¿cierto? Pero espere, antes de... O crea conexiones en el cerebro instinto. Antes de esa pregunta, una directamente para Víctor, porque tiene mucha relación con la vida real. Ella decía, a mí no me parecía responsable ponerme yo, como ellos arman su marihuana y sus, ¿cómo se le llama eso? Eh, no, con ella quiere decir barretto, barillos. Los cigarrillos, llamémoslo cigarrillos. Bueno, como se diga eso, no tengo ni idea, pero ponerse a producir también el cannabis en la casa. Entonces yo he hecho una mata de marihuana a la licuadora, le he hecho un poquito de aceite de oliva y listo, eso me quedó un aceite de cannabis. No, ¿cuál es el proceso? O si hay varias clases de aceites, dependiendo de qué, o a todo mundo simplemente se le da cannabis y ya, eso es como lo mismo, es un genérico. Bueno, pues el cannabis, la verdad hay muchas formas de extraer sus principios activos, de todos los mil y punta que tienen. Las abuelas, tradicionalmente, todos hemos escuchado, las abuelas hacen sus extractos con alcohol y se aplican sus plantos sobre los dolores. Ahora hay muchas tecnologías en las cuales se han venido desarrollando en el mundo, ¿cierto?, para tratar de llegar a unos extractos lo suficientemente seguros para poder administrar a los pacientes. Eso es lo más importante, llegar a un extracto que sea lo suficientemente seguro, ¿cierto?, que sea un extracto, lo que nosotros llamamos en química los productos naturales, como un extracto estandarizado donde usted tenga una trazabilidad sobre el producto, ¿cierto?, que a su vez, a la hora de desarrollar el medicamento, usted siempre al paciente le está entregando aproximadamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted no le entrega siempre lo mismo, puede tener un efecto contrario al que usted esperaba de la planta. Y el componente correcto, que no va a ser un injerte de cannabis con tomate de árbol, puedes proteger a una para yernar. No, pero yo creo que eso no es problema, pues la dieta es básicamente, como mencionaba la mamá de Otto, hace parte de un tema complementario. ¿Y qué se usa? ¿Hay unos equipos especiales o algo especial? ¿Un laboratorio especial? Por supuesto. Para poder hacer usted un buen extracto, pues primero se tiene que soportar sobre las buenas prácticas de manufactura, eso es un tema muy importante, una buena asepsia a la hora de generar los extractos. Claro está, el punto de partida que es la planta o la flor propiamente, una planta muy bien ejecutada, ojalá desde la conceptualización de la agricultura orgánica, ¿cierto? Que usted no vaya a aplicarle a la planta un pesticida que tiene una incidencia a futuro también muy mala para los pacientes. Entonces, sí, claro, hay unos equipos especializados, unos protocolos que se deben de seguir. Básicamente, esa es la tarea de las universidades, ¿cierto? Desarrollar tecnologías para que se hagan unos extractos y unos medicamentos muy seguros para los pacientes. Entendido como un poco el proceso, ¿cierto? Y las diferentes extracciones que pueden hacerse según X o Y enfermedad o trastorno o trauma, o llámese como quiera, todo va como directamente asociado a una u otra cosa. La pregunta de Leo, ¿qué es lo que hace? ¿Abre la puerta? Pues según entendí. Abre la puerta. Entonces, ese sistema que está en nuestro organismo tiene múltiples funciones. Ese sistema está implicado en el control del dolor, control de inflamación, en regulación del sueño, control del apetito, control de las náuseas y el vómito. Y en temas neurológicos, lo que se ha visto es que, como les explicaba Laura ahorita, hay un desequilibrio en la cabecita de estos pacientes, ¿sí? Donde se producen como unas descargas eléctricas. Y esa descarga o ese cortocircuito, dependiendo de la severidad, va a producir diferentes tipos de crisis. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el cannabis hace en la membrana o en lo que está cubriendo la neurona, un cambio para que no se produzcan tantas descargas. Entonces, uno que buscan estos niños que tengan menos crisis sin que estén dopados, ¿cierto? Pero lo otro que es más interesante y que hemos visto con uno de esos dos componentes, que es el CBD, una de esas dos llavecitas, es que hace una neuroprotección. ¿Qué es eso? Cada que hay una crisis, estos niños pierden un montón de cosas. Manteniendo a más crisis, mayor deterioro en el lenguaje, en la parte motora. Lo que hace el cannabis en el momento de las crisis es como si le hiciera un caparazón a esas neuronas y no hay tanto daño. Entonces, por ejemplo, hoy en los niños, hay unos que les ponemos cannabis y desafortunadamente siguen con crisis, pero tienen menor deterioro o cada crisis no es tan dañina. Entonces, uno aquí tiene que empezar a buscar, obvio, menos crisis y por otro lado, proteger ese cerebro en el momento que aparece la crisis. Es muy interesante por eso, porque veía que hay casos donde los niños por esas convulsiones dejan de hablar, van perdiendo todas estas cosas. Todo lo que es el cannabis, exactamente, y vuelven, digamos como que el cannabis lo que hace es volver a unir esos puntos donde ha habido ese cortocircuito y pueden recuperar el lenguaje, movimientos y su vida realmente. Pau, lo tocaste ahorita, digamos, así por encimita, pero quiero detenerme un poco en el tema de para qué concretamente sirve. Es decir, los papás que nos están viendo, si tienen un hijo, cómo o con qué, en qué casos les puede ayudar el cannabis y qué causan cada uno de los más comunes tratamientos que se hacen. Bueno, entonces, el caso número uno que lo estamos viendo hoy y que es el grupo de pacientes más grande que está, por ejemplo, a mi cargo, es epilepsia. Nos ayuda a disminuir crisis y todo el tema de proteger ese cerebro durante las crisis. En pacientes con autismo, ya se están llevando a cabo un par de estudios a nivel internacional, uno en Israel y otro va a empezar en Chile, donde vemos que con el cannabis les ayudamos a que sean menos agresivos, a que sean un poco más expresivos. El autismo hay muchas, es un síndrome bastante complejo. Lo hemos hablado aquí un par de veces. Exactamente, pero ayuda a ciertos niños. Lo que pasa es que hay que encontrar la cepa, el extracto exacto. No es que todos sirvan para todo y por eso tenemos un desarrollo con un químico de la mano, ingenieros, gente que está en todo el tema de agronomía, porque esto es un equipo el que tiene que trabajar. Pacientes con parálisis espástica les ayuda mucho en toda su rigidez para que se puedan mover un poco y para que para los padres sea más fácil. En pacientes con déficit de atención y actividad se está estudiando bastante el tema del CBD, de esa segunda llave que hablábamos. Ya en pacientes con niños, desafortunadamente, no se nos puede olvidar que el cáncer también ataca a los niños. Entonces nos puede ayudar cuando el niño va a la quimioterapia para ayudar a disminuir los efectos secundarios que se tienen en la quimio. Entonces son niños que pueden tolerar la quimio y con el cannabis no tienen tantas náuseas, tanto vómito, tanta pérdida de apetito, que es un panorama interesante. La idea no es suplir lo otro, sino complementarlos. Niños con dolor crónico por X o Y razón que también los tenemos. ¿Qué pasa con el síndrome de Down? En síndrome de Down como tal, no, pero por ejemplo hay chicos con síndrome de Down que a la vez tienen epilepsia, entonces por ahí se daría ese manejo. Pregunto, Víctor, Paula nos habla de cepas, de variedades. ¿Esas variedades de plantas están determinadas o eso es una cosa de estudio permanente? ¿O puede decir hay 30 especies de las que podemos echar mano o no? Esa es muy buena pregunta porque en realidad las plantas en general son como las personas. Tienen la posibilidad de cruzar y generar un individuo nuevo muy diferente a sus padres. Y lo mismo ocurre con las plantas de cannabis. Son una variedad impresionante de plantas que todas son potencialmente plantas para su uso medicinal. Muy bien, muchas gracias. Tenemos llamadas, está en la línea Diana, mamá de Sandra. Bienvenida. Se nos cayó la llamada. Diana, si te puedes volver a comunicarte. Te esperamos, por lo pronto vamos a hacer un corte, pero ya volvemos porque aún nos queda mucho por hablar. Entre otros temas, entre muchos temas, el tema de la legalidad en este país, cómo está la vuelta, como diríamos. Ya volvemos. Tendrá muchas trabas, vamos a ver, ni siquiera lo sabemos. Vamos al corte con la frase en paso a paso. Que el cannabis sea ilegal es realmente increíble. El completo impedimento de utilizar en su totalidad algo que te ayuda a producir una profunda serenidad, sensibilidad y fraternidad tan desesperadamente necesitada en este loco y peligroso mundo. Esto lo dijo Carl Sagan, astrónomo y físico reconocido. Nada más y nada menos que Carl Sagan. Ya volvemos. Dios es una persona, es la persona que nos creó a todos y también es la que creó al mundo, a los árboles y a la naturaleza. Dios es el que nos cuida. medicamentos, pese a las advertencias de los efectos secundarios y de ahí tengo dos preguntas. La primera es, ¿esto tiene efectos secundarios, el uso del cannabis? Y lo segundo es, hablar un poco de los pros y los contras versus los medicamentos o si realmente la recomendación es recorrer primero ese camino de los medicamentos o cómo se da. Bueno, lo primero es que como toda sustancia, ninguna está exenta de efectos secundarios. Lo que pasa es que es una sustancia muy segura y los efectos secundarios son más a corto plazo. ¿Qué puede causar el cannabis? Puede bajar un poco la presión arterial. Entonces, uno siempre debe indicar arranque con bajas dosis y en niños, como lo detecta uno, las manitos se ponen frías, pero es un efecto que ahí mismo tú lo manejas y no quiere decir que no se lo puedas dar. Si se te va mucho la mano, lo puedes poner a dormir parejo o a comer muchísimo. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene una cosa que se llama un efecto bifásico. ¿Qué quiere decir eso? A una dosis produce un efecto, pero a una dosis más alta produce lo contrario. Entonces, para el control de vómito, una dosis bajita lo controla, pero una dosis muy alta lo pone a vomitar. Entonces, por eso debe haber siempre un seguimiento. Pero los efectos secundarios que vemos realmente son la mayoría de ellos autolimitados. Si mucho necesitan es hidratación, tranquilizar al paciente, porque cuando se baja la presión se sube un poco la frecuencia cardíaca y eso puede asustar. Y cuando hay todos estos mitos por allá, la gente empieza, uy, empezó el corazón rápido, es que consumí marihuana, todo ese tipo de cosas hacen que sea complejo. Hay que buscar siempre un médico, porque como todas sustancias, tiene unas indicaciones, tiene unos efectos que hay que vigilar. Y lo interesante es saber qué está pasando, porque lo que ellas han construido nos ha permitido también a los médicos saber sobre esto. Ahora, medicamentos versus, yo no lo pondría en un versus, yo pondría como que todos son herramientas terapéuticas que en algunos pacientes, como decía Laura ahorita, el 70% responden a los medicamentos. Entonces, uno ahí se queda con los medicamentos. Pero la invitación y en lo que hemos ido creciendo es que el cannabis no debería ser la última opción. Bueno, podríamos hoy, ya con la tecnología y con la seguridad que tenemos unos mejores productos, ofrecerlos desde una primera línea para nuestros pacientes, con todos los cuidados. No se trata de que el uno compita con el otro, se trata de que todas las herramientas que tengamos busquemos darle calidad de vida a nuestros pacientes. Como paso a paso, aquí ninguna compite con la otra, la que funcione, la que sirva y con la que se sientan cómodos. Hablemos un poco del tema legal. Yo sé que Pau es una de las que ha dado la batalla constitucionalmente, además ha estado ahí abanderada del tema, ¿en qué estamos? Bueno, mira, ahora lo hablábamos y creo que es unas cosas del imaginario. La gente cree que el cannabis en Colombia es legal hace dos años y no es cierto. En Colombia el cannabis es legal desde 1986 con la ley 30. Yo diría, somos uno de los países que tenemos el tema legal hace más tiempo. Pero esa ley que permitía el uso medicinal nunca se reglamentó. Entonces, quedamos como en un vacío jurídico. Esa reglamentación se da en diciembre del 2015, nace del Ministerio de Salud. Se da una reglamentación que ya pone las condiciones más claras para el cultivo, la producción, la distribución, la exportación y la investigación. Pero después de eso aparece una nueva ley, que recuerden fue el año pasado que fue impulsada por un senador de la República, donde esa ley pone unas condiciones y pone unas sanciones para el que no ocurra. Esa ley deroga el decreto previo y hace que se tenga que hacer otro decreto, que fue el que salió ahora el 10 de abril, hace un par de semanas. Entonces, en resumen, en Colombia el cannabis es legal desde el 86, pero nunca se reglamentó. Entonces, nosotros los médicos quedamos un poco en un vacío jurídico. Ahora, ¿de qué se pega uno como médico? De una ley de ética médica. Si yo tengo claro que hay algo que le sirve a un paciente y no le estoy haciendo daño, mi obligación, por encima de la ley, es una obligación ética, moral y de humanidad. Yo tengo que ofrecerle a mis pacientes las mejores herramientas. Los médicos y los pacientes, en este caso, si yo en este momento tengo a mi hijo con un caso que me dice, no, la recomendable es el cannabis medicinal, ¿es fácil conseguirlo? ¿Tiene que ser con prescripción médica? ¿O me pego la encartada y decirlo así sea la solución? ¿A dónde voy? Mira, nos ha tocado recorrer un camino asesorados de abogados, de ingenieros, de productores, todo lo que quieras ir conformando equipos. Entonces, ¿qué pasaba al principio? Yo les hacía una fórmula a mis pacientes. ¿Y a dónde la conseguían? Entonces, mándelos a un dealer, promuevan microtráfico y obviamente, pues eso no tiene ninguna presentación. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Conocer productores colombianos que ya van muchos años trabajando en este tema y ahí nos hemos quedado más o menos con tres marcas colombianas que han hecho el trabajo juicioso, que están ahora en todo el pro de conseguir sus licencias y que hemos tenido una retroalimentación permanente con ellos y con los papás. Esto no sería posible ni estaríamos hoy acá si no fuera por estas mamás. ¿Por qué? Porque esto no nació ni de la idea de un político ni de un médico, nació desde la base una mamá que está buscando algo para su hijo y se lo busca con todo. Laura buscó la mamá de Estados Unidos, luego se buscó una mamá en Pereira, que aquí ha sido líder en el tema, entonces ellos se empujaron y por eso estamos hoy los médicos. Hoy, ¿qué te diría yo? Sí hay que ir a una cita médica, ya hay varios médicos que estamos en esto y te damos específicamente, mire, su hijo o su familiar necesita este cannabis y consígalo en este punto. Nos ha tocado que asumir a nosotros toda la cadena, porque en un tema como este, con los antecedentes que teníamos, mandar a los pacientes al microtráfico es completamente irresponsable de nuestra parte. Muy importante lo que dices, porque es una cita que nace desde el amor, desde el deseo de curar a los hijos. Me encanta. Bueno, tengo dos preguntas antes de despedirnos, porque nos queda muy poco tiempo, como siempre. La primera es, ya hay un poco de productos de cannabis, no solo las goticas, sino que también hay que la pomada. Muchas presentaciones. Aquí me estaban contando detrás de cámaras que un supositorio, ¿qué hay? Las goticas mejor, las goticas mejor. ¿Cómo se usa? Mira, como todos los medicamentos, uno siempre tiene que buscar todas las vías para sus pacientes. Hay muchos pacientes nuestros que no pueden tener vía oral porque son con gastro. Entonces, hemos visto cómo ponérselos. Uno lo pone en el alimento que va por la gastro, pero ahora estamos haciendo unos supositorios donde también necesitamos el apoyo de estos chicos de la universidad que nos digan exactamente qué estamos dando. ¿Lo tienen? No, el supositorio no lo tenemos acá. Tenemos en la vía tópica, ungüentos, aceites y linimentos, y estamos trabajando un tema que se llaman los... Los emplastos que hacen parte de los mitos, eso no lo dice, eso no se da. Bueno, yo creo que hice el vaporizador. Sí, lo tenía hace un minuto aquí. ¿Se evaporó? Se me lo llevó a este hombre. Lo tenía aquí y se evaporó. Ahí está. Ahí está, no, ahí está. Los vaporizadores son unos aparaticos que lo que hacen es que no haya... ¿Qué pasa cuando uno fuma? Cuando fuma hay combustión, o sea, se produce humo y se produce un proceso donde hay menos oxígeno al cerebro y aquí se genera daño. El vaporizador quita esa combustión y lo que se hace es ponerle al vaporizador un aceite que tengamos claro que tiene y esto se usa más como rescate porque dura menos tiempo. Entonces, en un paciente con un dolor muy fuerte lo ponemos a que se vaporice y tiene un efecto que empieza a los dos minutos y más o menos a las dos horas se ha terminado. Entonces, este no es para que la gente se esté vaporizando cada dos horas. Es vía oral, pero con esto te haces rescates. Y para que lo saquen en una fiesta. Es un tratamiento médico. Y esa es la idea de lo que estamos haciendo. Y finalmente, la otra pregunta que tenía es, sobre todo a Pau, como médica, con una trayectoria en el mundo científico, netamente purista, además trabajó mucho tiempo con VIH y ahora la vida la ha llevado por este curso. ¿Qué siente uno cuando ve a los niños y cómo reaccionan? Además, el costo supongo yo que es mucho menor para las familias y esto es un alivio, un respiro. Para mí fue el reenamoramiento de la medicina. O sea, yo creo que uno todo lo que tiene que trabajar lo tiene que hacer con propósito y con todo el amor. En momentos en crisis como la del sistema de salud colombiano, uno le va perdiendo el amor a lo que hace. Pero uno volver a ver a un niño que había perdido las esperanzas o a un adulto que lo había perdido y ver que funciona, eso vale la pena. No ha sido fácil, emprender un camino de estos es muy duro, empezando porque muchos colegas me han juzgado de bruja, de que soy una marihuanera, que drogo niños. Ha sido muy duro porque está uno en una zona de confort y llegar a esto. Pero creo que el solo un niño que le vaya bien, eso lo vale todo. Toda una familia, ¿no creería que son mis niños? Toda una familia a la que se le cambia la vida. ¿Y en términos de los costos, estoy en lo cierto? Los costos hoy es porque lo asume el paciente. Pero realmente cuando esto las EPS lo entiendan, es mucho más barato dar cannabis que un montón de medicamentos que en ocasiones no funcionan. Bueno, pues a mí no me queda más que darle las gracias por poner aquí en esta pantalla este tema de suma importancia. Sé que de mucho interés, sobre todo tratado de esta manera, donde yo creo que nos abre a muchos los ojos, el panorama, nos aterriza un poco en el siglo en el que estamos viviendo. Y pues yo ver a Otto y la historia a mí sí me deja un poco sacudir. Completamente. Y uno se queda con la pregunta, como papá, si su hijo, si nuestro hijo está en un caso de esos, ¿qué decisión tomaría uno? ¿Quién no haría lo que fuera por salvar la vida a su hijo, por darle bienestar a su hijo? Esa es la idea, informarnos a propósito de estos temas. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Mañana a las 2 de la tarde nuevamente en las pantallas liberaremos a las madres de culpa cuando tienen que usar la salacuna. Salacuna. Está ahí camacuna, salacuna, apartamento cuna también, después finca cuna. Pero además porque estaremos celebrando los 100 años del primer jardín infantil de esta ciudad. ¿100? 100 años. Aquí estará mañana, gota de leche, los esperamos. Un tema que sé que a muchos les interesa, nos lo piden mucho por las redes sociales. Así que a las 2 de la tarde, aquí tendremos una salacuna. Chau. Chau, chau.